¡Hey! Muy buenas a todos, aquí nos vemos en el canal comentando y estamos aquí en un capítulo de FIFA En este caso, vamos a abrir sobres, algunos sobres que he tenido por ahí Veréis todos los sobres juntos, pero no voy a comprar sobres directamente aquí con FIFA Post ni nada de esto Si no que ya los han ido tocando en el FUT Champions y todo esto He grabado la reacción, porque subir uno por uno es una tontería como he hecho en el anterior abriendo sobres Entonces he juntado todos los sobres, la reacción está grabada ya de antes y algunos son incluso de los sobres del principio Y bueno, que si os gusta ya sabéis, tenéis que dar un like para que se vea ya que os gustan estos vídeos de haber sobres Y bueno, vamos a ver los sobres que están reaccionados ahí Bueno, bueno, pues estamos empezando aquí en el 99 Club, aún no hemos jugado ni un partido y vamos a ver que nos toca ¿Vale? No brilla, no brilla, default, no brilla Vale, empezamos mal, estos son los primeros que te dan así en FIFA Y esperemos que nos toque alguien bueno El siguiente es este ¿Vale? A ver... Bueno, es brillante por lo menos El Sharaoui El Sharaoui, es el Sharaoui, perfecto, lo he clavado Pues este me viene bien porque tiene bastante ritmo, puede correr bastante bien Y es el primero que brilla, es decir, con esta gente Y soldado, con esta gente tengo que hacer yo mi plantilla para empezar a jugar a... A esto Así que vamos a por el siguiente Vale, aún nos quedan... Bueno, los de bronce no los voy a poner, así que bueno Vale, no, no brilla MD Lucas Vázquez No sé... ¿Por qué no brilla Lucas Vázquez? No lo entiendo Da igual, Lucas Vázquez me encanta, yo soy del Madrid Ya sabéis, y me encantaría tener la plantilla entera del Madrid Vale, Carmen, nada Lo demás todo cajita Bueno, pues está bien, esta plantilla empieza a estar bien Aquí hay otro de estos que nos regalan Vale, lo abrimos, brilla Español, todo es español Del Celta, y hago aspas Y hago aspas 80 de ritmo, 80 de tiro, 84 de regate Muy, muy bien Para empezar, está perfecto Eh... Nah Hernández, bueno, no Más feo y todo esto Nah, no me gustan Bien Bueno, este me lo han dado ahora Aquí, así de gratis No, vamos a abrirlo No, brilla Cielinski Me ha tocado Cielinski Qué malo es, Dios Es que nunca he tenido suerte con los sobres Ni en el anterior FIFA, ni en este Es flipante Solo había uno de oro Nah, estos que te regalan son basura Vale, vamos Solo son dos jugadores Pero bueno Lo he grabado Estoy grabando aquí Bueno, pim, pam Oro, emi, español Del Levante Moral Este brilla Yo flipo Flipo, flipo Soy Soriano Nada Vale Este es de bronce No sé si lo voy a poner o no Bueno, vamos a abrir ¿Qué? Y me toco Y me toco Uno de plata Este lo voy a meter en el vídeo Es decir, yo reacciono igual Pero este lo meto en el vídeo Porque es un chisme de bronce que me han dado Y me toco uno de plata Es flipante Nah, todos a la basura Vale, tres jugadores de oro común O sea, oro común no brilla Pero bueno Puede tocar alguno bueno Nada Es que estos sobres te los regalan Y claro Son una basura Nah Vale Vamos, estos aquí Estos ya son mejores de Foo Champions Y todo esto No brilla MC de rico Rico Y este es bueno Salía una estrella Esto no tiene una estrella Tiene que haber algo No, no hay nada dentro Contratos que me vienen bien Eso sí Y nada más Bueno, este estadio a lo mejor me lo quedo No sé Este estadio para que me lo quede Y me lo ponga yo Vale Vamos a abrir este otro Que también lo tenía aquí Y No brilla MC de español Nada, canales Tío, canales 79 Nada Toda su ropa checo Y encima uno de plata Al final así De regalo Bueno, este es un sobres regalo Que me han dado aquí Bueno Pues vamos a abrirlo así Y nada Perfecto Normal Es que los sobres regalos Son una mierda Joder Nada Es que encima lo peor Es que tampoco los puedo vender Creo Pero son intransferibles Pero bueno Son gratis Que es lo que aguanta Vale, vale, vale Oro premium Este Este tiene que traer No me trae nada Tío Que malas muertes estoy teniendo Portero Lo diga No No me lo puedo creer Que malos son Bueno Y arriba Como voy así avanzando ¿No? Mira desde el 2013 Está hecho el club Mira desde el Valencia La segunda Vale Y... Oh, bueno Dos dorador Eh, kagawa Este es kagawa Es kagawa Cuando yo veo Japones Y en medio Digo Encima brilla Kagawa Es kagawa Este me gusta Y sosa Sosa también Bueno No está mal Este aún Aún ha venido Bastante bien Este balón Yo lo tengo Vale Y no brilla Ni puntil Es que no me lo puedo Pone que son buenísimos Y me sale Castan del Torino Del Torino Otro de... Mira Tres del Torino En el mismo... Ah, no Este no es del Torino Vale Dos del paquete Del Torino Contratos Oye, esto me viene muy bien El River La... No Bueno Vamos a comprar este Es de los pocos Que voy a comprar Lo he visto aquí Este es de Halloween Así que Perfecto Vamos a comprarlo A ver si nos toca algo Por favor No, no me brilla Tío No me lo puedo creer Zapata Zapata Me cago en Zapata Tío No me lo puedo Es que yo no No tengo FIFA Porque si tengo que comprarlo Con lo que gano Y he perdido 15.000 euros Ahí No, tío Que mal Forma física Por lo menos Bueno Para los partidos Bueno Me voy a comprar otro Me voy a comprar otro Me vengo aquí Y bueno Este tiene mejor pinta Desde España Morata Álvaro Morata Ahí está 82 ¿Ves? Este me alegra Me gusta que me haya tocado Morata Morata O sea, está fenomenal Morata Mira Y Herrera también Oye Esto está bien ¿Ves? Así tienen que ser los sobres Por lo menos Que te salga alguien Que te guste Bien Este sobre está aceptable Vale Estos son tres Tres comunes ¿No? Que haces de creación de plantilla Y pues te dan esto Brickton Nada Normalmente no son muy buenos ¿No? Pero es mejor de plata Vale Tengo aquí este sobre Y el siguiente es de Halloween También lo veréis Y bueno Brilla por lo menos Elige Nada tío Armero Armero Es que Este 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 toca Toca bastante Armero Entre Armero y Zapata De ese equipo O sea Son los que conozco Ahora vamos con el de Halloween Ahí No Brilla Tío Dios Qué mala suerte tengo Si es que No sé Ni siquiera sé cómo se lee La verdad No lo voy a leer Porque no sé cómo se lee No lo conozco Nada tío No hay ni uno que se salve Son todos malísimos Ninguno vale para mi equipo El escudo El de América Vale dos jugadores de oro Ahí está Bueno bueno De los dos brillan MCD En Sonsi En Sonsi Oye está bien En Sonsi En Sonsi me gusta Me lo puedo quedar Y este Este No sé No Vale me voy a comprar Este sobre por 25.000 monedas Es casi todo lo que tengo Literalmente Y Y no sé Me he dicho Oye lo voy a comprar Para el gusto ¿No? Así que Bueno Hay tres de oro Brillante DFC De la Juve Venatia Venatia Ahí está Venatia Bueno oye Está bien Es 83 Tiene bastante Buena media Buena aventura Y Pastor Nah El demás no La primera ocupación Delibus Bueno Bueno Vamos a ver Los que ya no brillan O sea Da asco abrirlos Tú ves que no brilla Y te toca su botilla ¿Sabes? Da asco abrirlos Te vienes abajo De repente Nada tío Nada Contratos Lo único que se salva Son los contratos Que me vienen bien Para el equipo Nada Lo demás Basura Vale A ver si les Tenemos un poco Más de suerte Que en el anterior Bueno Algo más de suerte Pero es que tenemos MCO brasileño Bernal Bernal Oye Rimm 87 Bueno Pero no 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 lo quiero Para mi equipo La Liga Santander Bueno Vale Oro premium Aquí tienen que tocar Algo bueno Si o si Perdón DC DC Kane 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 está Está bastante bien Oye No creo que lo utilice Pero A lo mejor Para vender Me dan algo No lo sé Nada Y lo demás Lo demás Basura No me gusta Nada Pasando Este de Halloween Que estoy viendo Que no tiene mucho Por donde ir Lo de Halloween No va muy bien Así que Bueno MCD Dier Me esperaba Me esperaba Otro la verdad El Tottenham Pero nada Dier Manquillo Y Fav Nada Lo demás Planas Planas También me viene bien Para el equipo Planas Me viene bien Lateral izquierdo Sin Voy a comprar este Hecho No sé Estos no me están tocando Muy bien Pero estos tienen 20 de oro Y 7 únicos Así que tienen que salir Algo bueno MCO No Tío No Fernández No Tío Es que este toca En todos los sobres Veo vídeos de esto Y toca en todos los sobres Es flipante Tío Fernández Cherishef Bueno me ha tocado El Cherishef De mi Que Tampoco lo quiero La verdad No quiero a Cherishef Tío No Vale Voy a comprar El mega sobre Por 35.000 monedas Y espero que me toque algo Si no voy a ir A las aficionas de ahí Y los partroca MCO El Liverpool La lana Oye La lana me viene Muy bien La lana me gusta ¿Ves? Este ha estado bien O sea No para pagar 30.000 monedas Pero la lana Y tu raspe Que rico Y nada más En realidad esto va al verde Y nada La lana solo se salva La verdad Para mi equipo La lana Lo más los venderé a todos Vale Dos jugadores de oro Único Esto solo es Este brilla Si o si Y vamos a ver Y vamos a ver DC Del Lazio Inmóvil Y oye Claro Si tuviera en el En el Burrusia Mejor ¿No? Pero En el Lazio Y el otro Ni idea de quien es La verdad Vale Tenemos aquí Un sobre de oro Único Bueno Parece bastante bueno Defensa No Del Villarreal Mierda Musak Musak Bueno Musak Me viene bastante bien También para el equipo Porque los defensas Están un poco flojillos Rami No No A lo mejor Esos dos primeros Rami Musak Me viene bien El mega sobre El mega sobre Este tiene que tocar Algo bueno MCO Español Del Madrid Asensio Marco Asensio Si señor Yo todo lo que sea Del Madrid Me gusta Bueno A menos que sea Rubén Yáñez Todas estas mierdas Que no juegan nadie Smelser Perdón eh Que O sea Vale Estoy de la garganta fatal Pero bueno Este sobre Aún ha estado bien Vale Voy a gastar 25.000 monedas En este Sobre de oro Único Espero me toque algún MI Del Villarreal Castillejo Creo que ya lo tengo Creo que Ya tengo Si tengo Castillejo Ya me cago En todo Vaya putada Castillejo Mira la La del Barcelona La primera Equipación Castillejo Lo tengo Lo siento Bueno Estos son de Hacer cambios ¿No? Estos de la liga Nos va a tocar Los de la liga Del Villarreal Tío el Villarreal Está en la sopa Que no quiero El Villarreal Que soy del Madrid Que no quiero Gente del Villarreal Por favor Ruiz Nada Más mierda Todo Tío Es que estos Estos son de creación Creas el equipo Y lo cambias por esto Vale Un sobre de oro premium A ver si nos toca algo Bueno Está No Tío Son malísimos Yo Los sobres Y ya Bueno Los sobres que me tocan Son malísimos No lo entiendo Vale Me voy a gastar 25.000 monedas Yo me sigo gastando dinero Y nunca me toca un caminante Es que no tocan caminantes Yo flipo MCD De l'Olympique de Lyon Francés Con Alons Con Alons No creo que lo utilice De suplente Como mucho Nada tío Nada Es que tengo Que mala suerte Tengo con los sobres De verdad Bueno Este es de creación Esto de cambiar Este es de la liga Y Nada Ni brilla Tío Es flipante El Villarreal Otra vez No sé que hace el Villarreal Siempre que hago un sobre Está el Villarreal Tío Es flipante Medran El Valencia está como el culo Oye Ahí hay un Para desbloquear Un sobre de jugador Ahí eso está Voy ahora Vale Aquí está el sobre De dos jugadores Que es el que hemos explicado antes Y Nada MC De la real Granero Granero Estás acabado Granero O sea Yo lo siento mucho Pero no No Inard Vale Estamos en Navidad Bueno Pues 25.000 monedas Así A ver si Papá Noel Me trae algo Dentro de este solo Me trae Me trae bastante Es flipante Tío Papá Noel No me trae suerte Callejón Me he quedado Sin monedas Oye ¿Por qué tarda tanto? Ahí Nada Donnarum Este es un look Se vende bien Porque está A tope Vale Tenemos aquí Los sobres De Champions Y vamos a abrirlo Oye Esa estrella es bastante Buena Kane Harry Kane Oye Nada mal Este No sé si lo utilizo Lo llevo de suplente Pero me gusta Me gusta Harry Kane Balotelli Mierda Balotelli estaba en Yves Cago en todo Balotelli estaba en Yves Y no me podía tocar a mí ¿No? Bueno Da igual No pasa nada La capación de Gales La segunda Vale Seguimos con los de Food Champions Abrimos esto Hay una estrella Bastante tal Y Ericsson Ericsson Lo voy a vender Creo que se paga 9000 moneditas O algo así Y no me interesa Ninguno de este De este sobre La verdad Food Champions No me está dando suerte Nada Forma física Y el Atlético Nacional A ver Este es el último sobre Que tengo Por aquí Vale Bastante LD No 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 Tío 79 No Vamos Vaya mierda De medias Me tocan Tío Flipo Fernández Saúl Oye Saúl No Es por tanto que lo brille Pero me viene bien para mi equipo Saúl A mi equipo Bien Eso está bien Y bueno Este es de cambio Otra vez de la liga Porque a mi me gustaba el equipo de la liga Y era por eso que tocaba alguien de Madrid Pero por ejemplo El Málaga Keiko Oye Keiko Keiko me viene bastante bien La verdad Es que Keiko también me viene bastante bien Pareja Tomas Nada Los demás A la basura Pero Keiko Está muy bien Vale Vamos a ver este que nos toca Portero Del Deport Lux Bueno Este era así Uno Uno regalado De estos De que pasas Un nivel Y bueno Da igual No me importa No ha tocado nada bueno Pero Vamos a los siguientes Bueno Este es otro que me han Que me han regalado Vamos a ver si nos toca Algo mejor que el anterior Ey Shimanowski Creo que si es Shimanowski No es muy bueno Como podéis observar El 77 de media Y la verdad es que no esperaba Mar de este sobre Pero vamos a ver Nada Michael Nada Mira es que hay algunos de Chantas Que no brillan Y los otros Y no lo entiendo Como que se toma de referencia FIFA Pero bueno Da igual Mil moneditas Bueno No lo pierdo todo Vale Acaban de salir Los de Totis Delanteros Me voy a comprar este 35.000 monedas Que es un Pastron Y no Tío No MCO Vanega Vanega No me lo creo Tío Es que Habéis visto que en este video Todo es mala suerte Vanesneider Nada Y lo demás Nada Tío Que mal Contratos Nunca me tocará Ningún Totis El Chapecoense Vale Como no me ha gustado El otro Me voy a comprar otro Así que Vamos a gastar Nosotros 35.000 monedas Vale No es Totis Tío Y no camina MC Brasil Alan 81 Alan 81 Es flipante Tío Es que es flipante Torres Ospina Es que no se venden Por nada Tío Por mucha fama Que tengan Torres Es muy malo Es muy malo Se tenía que haber retirado ya Es flipante Bueno Hoy han salido Los defensas Me he olvidado De los centrocampistas Porque no tenía dinero Pero para las defensas Tenemos aquí Un sobre No es Totis Bien Perfecto No Tiago Tiago Tío Tiago 55 de ritmo Es malísimo Nada Y lo demás Basura Tío Es que me estoy gastando Una pila de pasta En esto Y nunca me toca Nada Y hoy están Todos los Totis Vamos a comprarlo Por 25.000 moneditas No nos tocan Totis Tío Es flipante Por paso de todo Por Cuatero De Chelsea Begovich Bueno Begovich Y lo demás Nada Pues espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Comentad Favoritos Suscribiros al canal Seguidme en twitter Arroba Y nos vemos en el próximo A